Maracapú 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 Aquella dicha ilusoria que guardaba en mi memoria los sabores de mi bebé Con el amor de tu abogada, linda mía adorada Le di un culo y le di enregada, que es el pendero que llama, gaúl pebo que no eres Bebo a jobob ma呢stu obo, al yeh leijo entre la pluma Má no má nera él El pa' ten a gozar, que la tasa linda prenda ajena La dicha y ahora muera, me envié con diez años Se aja, 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 no, ya me consume el destino Porque soy un peregrino y a mí me va bailando Para mí más egoístico, ni pena y mala suerte Yo de no y mando la muerte o yo ya voy a cumplir A ni que no haré en Brasil, al bohemio y por tu nada Por mi va congelado, jeca wangapé Amor eterno, tú me curaste, cariño eterno yo te curé Cobardemente me presionaste, yo sincero tanto te amé Tú te bendiste como una esclava por el dinero que te ofreció Y te casaste interesado, no con el hombre que te adoró Era mentira tu amor primero, era mentira tu adoración Y el que llevo de tu espejo la mil monedas de tu traición Y el que llevo de tu traición Si algún día tienes un hijo que a la momento lo besará Y a la de besos de aquel loro tu pensamiento siempre estará Si tu marido te pide un beso, un beso puro con gran amor En este instante me han dado el recuerdo por el dinero que te compró Era mentira tu amor primero, era mentira tu adoración Y el que llevo de tu espejo la mil monedas de tu traición Y el que llevo 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 de tu traición Música Música Ando cuete, hasta en mille, ni enteras de cuele Tu pepuerto otraga, y cajando a cañada doque A este bollido, esta pa y te ojo, coño se quele Y antes de contestar a un sello que te ve Música 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 Hoy yo vengo princesita quiero verte a mi lado Siempre sigo esperando Tus palabras princesita yo conservo en mi memoria Hoy me atrevo yo a pedirte un poquito de cariño Buen nivel de coimeceba, cuema, cuareseite Tus palabras princesita yo conservo en mi memoria Hoy me atrevo yo a pedirte un poquito de cariño Buen nivel de coimeceba, cuema, cuareseite En mis manos yo te traigo bellas flores perfumadas Que me pope a moiseba, su corazón recobía Por el que siente cual cual, que eres dueña de mi vida Hay que a tu deja en neve, sija en embajera Música 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 Un tierno campo quiero brindarte Al recordarte mi santa niña Ver que en florido cunas de amor Donde he vivido siempre pedí Parece el pueblo Blancas Paloma Que en un aroma que en un aroma posan allí Brillan sus aguas muy azuladas El movimentado y guapa ahí Música Oimero pepe cuñaco liuva Y gato yo anderezaray El yuye en el que llevan de ver Yareto y rumandas piratuay Aumirin se ama pepejareno Música 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 Acer en atape ya pensate Ey yaceba Meipurane Música Recuerdo siempre que un triste día Amanecía cuando partí Atrás quedaron ratos recuerdos De aquel pueblo de Santanín Allí quedaba mi madrecita Allí quedaba mi madrecita Que muy viejita reza por mí También la amada Muy resignada Con una pena Me dio a partir Música Oimero pepe cuñaco liuva Y gato yo anderezaray El yuye en el que llevan de ver Yareto y rumandas piratuay Aumirin se ama pepejareno Música Cuerano monguepe Acer en atape ya pensate Ey yaceba Meipurane Música Música Agua peta Yareto y mojero Música Yareto y me Acer en atape ya pensate Yareto y mojero Yareto y mojero Música Amor ibo Yareto y mojero Música Sabe, beba, lere, covene, algún recuerdo mi seréjel Ale, no, ima, mamá, en tu brazo, otro seréjco de are Ale, no, ima, mamá, en tu brazo, otro seréjco de are Ale, no, ima, mamá, en tu brazo, otro seréjco de are Me mando a tu asenda querida, ya voy a irte de la moguare Aquel lugar era valencioso para aquella y me jagué Aquel lugar era valencioso para aquella y me jagué Haga usted, peca tu eres, la acera y cuibora cae Pucu y per mi embo, pende potamon, jujujuju Hasta yo cuida tan, la neporan, hago naepamon Ay mia la amistad, pucu y per mi ¿Quién te abrazara por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besara tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras? Cuando estés ardiente de pasión Quiero que recuerdes un poquito De esos tiempos que yo era tu amor En mis dulces sueños, te sigo soñando Mi estrella perdida, te estoy esperando Te estoy esperando, sediento de amor ¿Quién oirá tus palabras? Cuando estés ardiente de pasión Quiero que recuerdes un poquito De esos tiempos que yo era tu amor En mis dulces sueños, te sigo soñando Mi estrella perdida, te estoy esperando Te estoy esperando, sediento de amor Te estoy esperando...